Hey! Muan todos y este reconozc uno de los primeros creyes Tu con tommy Si vamos a jugar la enigma A ver si la podemos ganar A ver a ver a ver A ver si la ganamos Munchala Entonces vamos a cerrar mi impresora y no se ni es como chorizo a ver che donde esta te vamos a contar un pasito y es que va a estar en una tubería si donde esta el hijo de su mono a ver la mala la 9 hello a ver estoy mirando todo mi hijo de la gran mona donde esta si solo uno y solo son los caños después de tanto tiempo hijo de la mona hijo de la gran mona estoy mirando los cristales para ver si no se viene porque es muy capaz muy capaz bien hoy estamos hablando con tommy estamos diciendo que lo que cago este finito de fe y esto de los report y que los animatrónicos sean fandoms para mi los animatrónicos tendrían que poder matarnos todos pero no que quisieron hacer que sean fandoms hijo de la mona hijo de la mona que es Hijo del amor ¿Qué? ¿Qué? ¿Tomi? ¿Qué? ¿Se grabó? ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué? Si ganamos con esa imagen Lo petaría, pero what? Hi ¿Qué era eso? Me cae todo Yo también, digo, va a ser un juego normal y corriente Y no, una imagen Toda rota, hecha pelota Y la concha Sí, es printa, pero como he hecho mierda No, está todo la cabeza en la cintura Sí, no, ¿qué era eso, hermano? Sí, yo también, digo O sea, ¿qué pasa? Hijo de la mona Encima que no va ¿Qué hijo de la mona? ¿Qué significará eso? Tío, nos va a saltar un screamer ¿Qué es eso? Ah, te descubrimos, puto Bien Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Quédate hasta las tres, ¿sabes lo que? Quédate ahí, está Freddy No nos importa un huevo Pero quédate ahí, puto Hijo de la mona Ahí está Ahí está A ver, amigo A mí oye tú Hola, ¿cómo es? Hola, hola Hola, hola Esta es la tubería Pero creo que la cerraste, ¿eh? Sí Dale, no, usted Dos vidas ahí Bien, 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 bien Bien, en la una En la nueve, perdón Ahí está Bien, hijo de la mona Hola Bien Son las dos Pero fíjense que ahora Porque en la anterior partida Las dos ya estaba acá Así que hay que cuidarse ¿Se llamaron? Bien, 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 bien Lo estamos haciendo muy bien Pero todavía no salga de esa cámara Espera que se vaya Se pira, se pira Bien Bien, 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 bien Lo evitamos Está en la tubería, creo Mientras no venga Todo bien ¿Qué era eso? What the fuck? O sea, todavía sigo, ¿eh? Con esa imagen No sé qué era No, 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 no Se buena Se buena Se buena Se buena Por favor Vamos a ganar Estas fucking noches Tuvimos como 10 vidas Quitando No podía No A ver, en la nueve En la diez Qué se yo ¿Qué? Cuarta Está ahí Ah, indica Es que es ahí A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no que hijo de puta si pero no voy a estar ahí porque tardamos mucho reparando no la cagaste la cagaste son las 4 al menos vimos una imagen rara el punto de peino salta en lugar de que no puede salir la imagen de vuelta a ver dale otra vez si esto si esto si esto se sube como no yo decía para si no ganábamos esa anterior noche que salió de la imagen no lo iba a subir pero como salió de la imagen voy a subir el video este pero what the fuck hermano que era eso que era los aliens ya perdimos ya perdimos hijo de la mona hijo de la mona me cagué todo solo una al menos un horito un horito como ven si ya perdimos uuuh uuuh se crashó el juego y se nos salió pero bueno se grabó se grabó se grabó pero what vamos vamos la última ay 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 que la fea boludo que la fea boludo que la fea boludo que la fea boludo no lo encuentro donde debe estar este hijo de la mano que mor que mor mmm no esta ahí osea ah sabes lo que dijiste ahí con la pelea de miradas no jajajajaja pero vamos era la una que nos mató no si no hijo de la mona amigo vamos a la mano eres he ahí está es que si le decís vamos a su te vas a quedar a ver 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 está chico a ver a ver si la viene a ver a ver de cáncer de puta chica no es imposible pero o sea tenés que sacar muy rápido chica y papi son ricos ahí está ahí está ahí está estaba el pasillo está está ahí está ahí a ver y si porque cuando cuando te atacó balloon boy usaste el audio te acordás a ver pesadilla o la imagen no salió porque tuvimos una pesadilla será ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí ahí está ahí le vean a unito por qué está ahí ahí está la mano ¿Y ahora hasta dónde estamos nosotros? ¿En los dutos? Bien ¡Hijo del amor, hijos! ¿Salió? Sí, salió justo con el cerro Salió justo con el cerro Tenemos una mínima oportunidad ¡Escucha la lora! Perdimos, ¿eh? Lo mismo digo Bueno A ver ¿Dónde está? ¡CV! ¿Dónde está? ¡O sea! ¡Ay, ay, ay! Bien, a las 5, a las 5 ¡Ay! ¿Vení? ¿Vení? Bueno, que no está ahí Sí, está ahí, está ahí ¡Ay! ¡Cú! Justo el audio del vídeo ¡Ay! Ya perdí ¡Hay oportunidad! ¡No hay oportunidad ni para las pelotas, viejo! Bueno, pues aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado No olviden dar su like por la imagen Y suscribirse al canal ¡Adiós! ¡Anda por favor! ¡Adiós! ¡Adiós!